Volvi, volvió el rey del duende gigante y es que hace tiempo no me tomaba tan en serio Clash Royale como ahora Y acaban de sacar una evolución que está épica, la verdad yo la quisiera pero cuesta mucho dinero Supercell por favor arregla eso que es lo único malo en el juego ¿Qué les parece si empezamos con una partida super épica? Y es que mi rival me hizo BM así que le vamos a enseñar que no se tiene que meter con el mazo del duende gigante El mazo del duende gigante me lo respetan A pesar de que ya ha tenido bastante nerfeo seguimos estando fuertes Este mazo sigue estando OP y mi rival trae un mazo bastante raro Trae mega caballero gigante eléctrico que no se porque lo trae pero bueno Ya le tomamos la primera torre y le empezamos a hacer BM Como que ya se va a acabar la partida lo hacemos llorar Claro que si, casi no me tocó la torre así que este es un chiquit para nosotros Y encima se llama Noob Cyborg Que de Noob tiene todo ¡Gracias! ¡Gracias!